Saludos, me encuentro aquí con Javier Colón, director de la película I Am A Director. ¿Cómo se encuentra? Todo bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad. Cuéntame, ¿de qué se trata la película? ¿De qué se trata la película? I Am A Director es una sátira cómica acerca de la vida de este director, este muchacho que viene de Los Ángeles, con la intención de hacer una película en Puerto Rico, pensando que, porque lo sabe todo y que hacer cine es fácil. Y prácticamente la película cuenta, la historia, esta travesía de este muchacho, desde trabajar con el guion hasta el proceso de filmación, de cómo lograr hacer su gran película aquí en Puerto Rico. ¿Qué te motivó hacer esta película? ¿Qué te motivó? Pues yo también quiero hacer una película y es mi historia. No, yo hice una maestría en Estados Unidos, en Los Ángeles, y durante que estaba haciendo la maestría, pues, veía muchas amistades que se unían con otras personas, pensando que todos sabemos hacer cine, ¿verdad? y querían hacer películas y películas y películas. Y me parecía cómico tan sencillo que ellos lo veían, como que vamos a hacer una película, ¿verdad? Tengo una cámara, tengo una luz, vamos a hacer la película, cuando realmente es más serio que eso. Y empecé a trabajar un guion en inglés acerca de mis propias amistades o mis propias agentes que yo tenía alrededor en ese entonces. Y una vez vine a Puerto Rico, obviamente en todos lados lo mismo, y decidí adaptar la situación de este director o este cineasta con la situación de Puerto Rico actual y de Latinoamérica, porque también afecta a todos nuestros países. Tu libreto, tu cortometraje anterior fue uno dramático. ¿Qué dificultad o problema tuviste para escribir esta película, siendo de un género totalmente diferente? Pues, definitivamente yo soy un poco charlapén, ¿verdad? Así que la comedia, pues, de alguna manera está dentro de mí. La diferencia, ¿verdad?, de los cortometrajes no es más que nada comedia o drama, es lo que yo quería decir en ese momento como cineasta, como artista. En ese momento el cortometraje era algo que yo tenía que decir personal, algo que me pasó a mí como persona, y quería explorarlo en una película, ¿verdad? Sí, al final fue drama, pero no era lo importante que era drama, era algo que yo quería decir. En este caso, pues, es lo mismo. Un punto de vista yo como artista, como cineasta que quiero contar, y en este caso, pues, me tocaba comedia. ¿Verdad? No es cuestión de la diferencia, es cuestión de que lo que yo quiero decir, lo más seguro a lo mejor la próxima quiero contar algo de terror, pues, vamos para terror, porque tenés que querer decir algo. ¿Qué fue el problema o la dificultad que tuviste en el proceso de producción siendo tu primer filme? Fíjate, yo creo que durante la producción o esos días antes de la película no hubo ningún problema tan grande, porque, gracias a Dios, ese primer cortometraje que hice en Puerto Rico me fue tan bien y tuve la oportunidad de conocer a tanta gente que confiaba en mí, que de verdad todo el mundo me apoyó. O sea, solamente yo decirle, vamos a hacer esto, todo el mundo me apoyó y no tuve el problema, de verdad, así grande. El problema viene después que tú terminas la película y ahora tienes un producto, una hora y quince minutos, o no, veinticinéis minutos, entonces ahora vemos cuánto es que dura la película, y digo, me pregunto después, ochenta y seis minutos. Y el proceso de ahora que tengo una película, ya ves cómo, ¿verdad?, llegar a los cines, cómo hacer que ustedes lo vean, ¿verdad?, que no lo han visto, que ese es el problema grande. Hacer la película, pues, no, de verdad, no estuve dando problema, porque la CEO, pues, todo el mundo me apoyó y el guión estaba y tiene un grupo muy bueno de gente que trabaja conmigo, así que no, o sea, no se me hizo tan difícil, de verdad. Como usted sabe, estoy haciendo una película. Bueno, no lo sabía, pero bueno. Felicidades en cumplir la meta que Spanglish Film se estableció para el Kickstarter. Para los que no sepan Kickstarter, es una página en donde personas pueden donar para la película o cualquier proyecto. Cuéntanos, ¿para qué se utilizó el Kickstarter? ¿Para qué se está utilizado todavía? Sí, bueno, sí. Bueno, obviamente, como te dije, el programa de grande fue cuando terminó la película, cuando tiramos el producto final nos dimos cuenta que hoy en día necesitábamos dinero para poder enseñar la película, para poder enviar a festivales, para poder hacer los DVDs, para poder hacer el póster, y buscamos unas herramientas, ¿verdad?, para poder lograr eso. Y encontramos artistas como una opción y gracias a Dios, ¿verdad?, con la ayuda de todo el público, familiares, amigos y gente, que nunca ha conocido y nunca va a conocer. Pues, logramos la meta, y ese dinero ahora se está utilizando para poder enviar a los festivales, para poder hacer las copias de la película, para poder hacer los DVDs, para poder terminar en aquel entonces lo que era el audio. O sea, se ha utilizado para todo lo que es postproducción de la película como tal, y estamos súper contentos y agradecidos ahora por toda la ayuda que nos dieron, porque definitivamente, al día de hoy, si no hubiéramos tenido el Kickstarter, la película no estuviera dando hasta ahora, que ya está en un proceso bastante avanzado en términos de poder presentar la verdad, estar en los cines, para que uno lo pueda ver. ¿Se puede decir en qué festivales se podría ver el I Am A Director? Bueno, ahora mismo, teóricamente, al final de agosto, que estamos en agosto, y empezó septiembre, nos empiezan a decir la fecha, si nos aceptan o no nos aceptan los festivales. Así que ahora mismo, yo no tengo ninguna fecha, porque ahora no nos han dicho ninguna fecha. Sí entiendo que al final de este mes de septiembre, si Dios quiere, se va a estar presentando un festival, aquí en Puerto Rico, no te puedo decir el nombre, porque todavía no tengo fecha, pero definitivamente, cuando me sé, cuando digan la fecha y el lugar, se lo voy a decir, porque definitivamente, no pasa este mes que la gente no tenga la oportunidad de verla. ¿Pero en cuál te gustaría verlo? Por lo menos en cuál festival. ¿En cuál? En cualquiera, en cualquiera. En cualquiera. Me gustaría, el que estaba hablando en estos días es el de Cuba, me gustaría poder tener la oportunidad de presentarlo en Cuba, y más que nada, por el tema que tiene, y la cuestión también media política que tiene la película, me gustaría también ver como, países latinoamericanos ven la película, obviamente sí, me encantaría Sondas, y Berlín, y todos esos festivales, pero ahora la verdad, yo creo que el público latinoamericano, va a entender mucho más la película, si se puede decir así. Cambiando el tema, recientemente se ha formado una discusión, de lo que es el futuro del cine, muchas personas dicen que el 3D, otras personas que dicen el IMAX, y recientemente con la película D-Master, el 35mm, ¿cuál usted cree que va a ser el formato del cine? El formato del cine, bueno, entiendo que, yo creo que siempre de alguna manera, la gente tiene el filmico, definitivamente, yo creo que, en que poco a poco, se está yendo, y mucha más gente está firmando, ¿verdad?, lo que es digital, el HD, pero entiendo que siempre se va, de alguna manera va a existir, entiendo que sí, estamos por un proceso de tradición, donde todos los cines se están convirtiendo en digital, lo cual, si tú tienes la película 35, vas a tener que convertirlo otra vez en digital, así que estoy viendo que definitivamente nos vamos por ese lado, ¿verdad?, de lo que es HD, ¿verdad?, o digital, lo que sea, y dejando un poco atrás, ¿verdad?, los filmicos como tal, pero entiendo que los filmicos, de ahí fue que salió todo, y yo creo que eso, no creo que se vaya al 100%, pero poco a poco, por los gastos, y por todo lo que conlleva el filmico, pues yo creo que poco a poco, pues sí, vamos entonces a irnos a lo que estamos ahora, ¿verdad? Luego de I Am A Director, ¿tienes algún proyecto en que te gustaría trabajar, o alguna idea? Bueno, tengo muchas ideas, definitivamente, tengo muchas ideas en la cabeza, y en papel, ahora mismo no tengo un proyecto, que voy a empezar a firmar, no te puedo decir, miren, no tengo ahora mismo un proyecto así tan cercano, pero sí, hay oportunidades, también tenemos la idea, ¿verdad?, de poder, en un futuro, poder seguir el concepto de I Am, ¿verdad?, porque I Am podemos conseguirlo como I Am, a reporter, I Am a, hay mucho a I Am, y es una opción también que tenemos, ¿verdad?, que hay varias, varias como que ofertas, ¿verdad?, para poder seguir ese tipo de películas, y nada, más que nada, tener una mano a escribir, y buscar guiones, ¿verdad?, que uno pueda, ¿verdad?, como artista, expresarse en ello, y poder decir y contar algo que, ¿verdad?, que a la audiencia le guste. Gracias, Javier, por la oportunidad que nos diste, por el tiempo, así que, esperen, I Am a the Raster pronto en los cines, y no lo aprienten, apoyen el buen cine local, así que, para Sirebox Puerto Rico, Manuel Pérez. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!